Juntos poder construir su grandeza. Así que una vez más, bienvenido señor presidente, bienvenida primera dama. En el centenario, Manta recibe 47 millones de dólares para recursos por parte del gobierno nacional gestionado por la alcaldía de Manta ante el Banco de Desarrollo del Ecuador para luchar contra la contaminación en cuatro componentes. 1. Dotación de alcanterellados, redes de aguas lluvia y aguas potables. 2. Recuperación de playas. 3. Regeneración urbana. 4. Planta de tratamiento y emisario submarino. Homero Castañer, gerente general de Banco de Desarrollo del Ecuador, da las siguientes declaraciones. Era su visión para combatir la contaminación y solucionar el problema hidrosanitario de la ciudad de Manta. Es así que por decisión suya, señor presidente, cuando le planteamos el apoyar en el financiamiento de estos 47 millones para la ciudad de Manta, usted dio el visto bueno y hoy tenemos el honor de compartir con usted la entrega de 47 millones de dólares que solucionarán el problema hidrosanitario de Manta. Agustín Intriago, alcalde de Manta, da las siguientes aclaraciones. Allá de tener un agua apestosa y un agua, perdón el término de porquería, lastimando nuestras playas. Usted recuerda, porque usted tiene ascendencia manavita, lo que era la playa de Tarqui. La playa de Tarqui era la favorita de todos quienes están acá o al menos de quienes tuvieron la oportunidad de bañarse. Presidente, yo no me bañé en la playa de Tarqui. Yo la encontré contaminada. Contaminada porque resulta que las lagunas de oxidación, como le mostraba ese día que tuvimos la oportunidad de conversar, desembocan todas en la playa de Tarqui. Y ahí se va la oportunidad de que nuestros comerciantes que venden ceviche, que venden la naranjita, nuestros taxistas, nuestros hoteleros, nuestros artesanos puedan llevar el sustento diario a la casa. Esto no se trata solamente de pensar en la protección ambiental, se trata de pensar en el sustento de nuestros hijos a futuro. A continuación, declaración desde el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Un siglo de cantonización, el 4 de noviembre. Pero no hemos venido con las manos vacías. Hoy entregamos 47 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo para que el municipio pueda cumplir con el proyecto de agua potable, alcantarillado y sobre todo un proyecto que va a defender la playa de Tarqui. Informando para Radio El Original TV, Abigail Echebel.